En este vídeo vamos a repasar lo que ha ocurrido durante los meses de verano con las bolsas y cuáles son las perspectivas que tendríamos para finales de año. El comportamiento de las bolsas europeas durante el verano ha sido ligeramente positivo, a pesar de que históricamente el periodo estival suele ser más bien negativo. Las bolsas europeas, entre los mínimos marcados a finales de junio y principios de septiembre, han rebotado cerca de un 13% impulsadas sobre todo por aquellos sectores que habían estado más castigados antes como son bancos o seguros. Aún así en el conjunto del año seguimos acumulando una caída cercana al 7%. Entre los catalizadores que justificarían este movimiento estarían en primer lugar los bajos niveles de partida, tras la corrección que tuvimos posterior al referéndum sobre el Brexit y en general los datos macroeconómicos publicados durante el verano, que sin ser realmente positivos sí que salieron algo por encima de lo que esperaba. De aquí a finales de año tendremos que estar atentos a la evolución macro en China, una desaceleración demasiado brusca en China sigue siendo un factor de riesgo global. A las elecciones en Estados Unidos el 8 de noviembre y a los cambios de política monetaria en Estados Unidos. En principio subidas de tipos ligadas a un mayor crecimiento son positivas para las bolsas y sobre todo darían continuidad a la recuperación de los financieros, al menos a corto plazo. Sin embargo también es verdad que si la situación económica no es lo suficientemente sólida podría ser contraproducente. Tras subir tipos la FED en diciembre de 2015 se produjo un deterioro en las expectativas de crecimiento y fuertes caídas en las bolsas. Desde el punto de vista de valoración el potencial sigue siendo muy limitado. Aunque la campaña de resultados del segundo trimestre en general ha sido bastante positiva y ha contribuido a una estabilización en las estimaciones de beneficios, lo cierto es que necesitaríamos sorpresas macro mucho más positivas y mantenidas en el tiempo para revertir esta tendencia de revisión a la baja de los beneficios y así poder aumentar el potencial. Así en un entorno de bajo crecimiento y con riesgo de incremento de la volatilidad que está en niveles muy bajos, el atractivo de los índices no sólo está en el crecimiento de los beneficios sino también en la recurrencia de los mismos, en la tendencia a no revisar tanto beneficios a la baja. Según este criterio a largo plazo se justificaría una mejor evolución de índices como el suizo, como el mexicano o como el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Dentro de la Eurozona el más atractivo sería el CAC 40 francés. Entre los sectores con un perfil de mayor calidad destacaríamos tecnología con valores en Europa como SAP, bienes de consumo con LVMH, alimentación con Anhauser Busch, Pharma con Exilor o las concesionarias como Vinci. Si tuviéramos que buscar activos más beneficiados por una recuperación cíclica y subidas de tipos, destacaríamos seguros con valores como AXA. En España es más difícil hacer este tipo de distinción por sectores y los valores de calidad cotizan a niveles de evaluación exigentes. Aún así son interesantes valores como Inditex, Iberdrola, Celnex, Catalna Occidente, Avertis o las Socimis en general donde destacaríamos Merlín. En España también convendría prestar atención a otros nombres excesivamente castigados, más expuestos al ciclo y con potencial de recuperación como IAG, ACS, Telefónica o Repsol. Gracias por su atención. En nuestro próximo vídeo ya repasaremos lo que son las perspectivas para el inicio del año que viene.